Aquí estamos en la parte final, señores, de Gozando a Mil Televisión Divertida, interesante, ¿verdad? Ver la majestuosa obra, para mí impresionante, la obra del parquecito Luis Díaz, una obra majestuosa, impresionante, una obra dedicada en homenaje a Luis Díaz, precisamente, el artista, el folclorista, el hombre de todos los temas, por ejemplo, de Marola, de Baila en la Calle, bueno, interesante ver las explicaciones que daba Carlos Olivo, las explicaciones de Carlos Olivo, rey de la Fuerte del Pueblo, que fue el de la propuesta, las explicaciones que daba Iván Roble, director de provincias de Cultura, y bueno, los pintores Franklin que estaba ahí, y los demás pintores que estaban haciendo un trabajo extraordinario, de esta obra sería inaugurada en los próximos días, una gran idea de Carlos Olivo, pero sobre todo una gran ejecución del alcalde Everto Núñez, que ha puesto en ejecución grandes obras importantes para este municipio de Bonao, interesante, y bueno, lo demás, y mi posición es la que respeto. Yo soy una persona coherente toda mi vida, me pasa que yo no puedo, yo me resisto a pensar que un hombre que aspire a candidatura, a la candidatura síndico del municipio de Maimón, ¿verdad? Un hombre que es actual regidor de ese municipio, por la fuerza del pueblo, esté orquestando, aunque sea el presidente, es que usted tiene que ser, o es juez o es parte, es que ya una autoridad, yo no permito, en mi mente no entra una autoridad posicionándose allí para impedir que una empresa pueda prosperar, o en su efecto que una empresa pueda ejecutar sus proyectos. Yo tengo todas las cartas, yo tengo todos los documentos que la gente de Cormidón le enviaron al sindicato y no quisieron sentarse. Hoy está cerrada, como repito lo que dije en el comentario hoy, está cerrada esta empresa donde más de mil empleados quedaron en la calle, directo e indirecto, más de tres mil. ¿Para mí quién es el responsable? Bueno, lo que dirigen el sindicato, que no se sentaron a pensar lo que podía pasar a partir de hoy. Y ahora, hay sindicato, ni hay sindicato, ni hay secretario general y un candidato que era popular y que ahora tiene, para la gente de Maimón, la mayoría, es el culpable del cierre de esta empresa. Porque no es que yo voy a apoyar el maltrato a nadie, pero es que así no se lucha. Es que usted no puede lograr reivindicaciones con la presión, con el chantaje, con el desorden. No, hay que acercarse, hay que conversar. Esta gente de Cormidón, que no son tanto de mi devoción, pero yo soy un tipo minero siempre, y he sido un tipo del progreso, y yo no permito que ninguna empresa pueda cerrar en mi provincia. Si hay algo que yo defiendo es el desarrollo, los empleos, todo el que me conoce, durante más de 35 años que tengo en los medios, ha sido mi defensa al empleo, al progreso, a la apertura, a la minería. Entonces, hoy cerrar esta empresa, dejar gente que debe préstamo, que debe carro, que debe casa, que debe colegio, que dónde va a comer. Entonces, díganme usted, no recuerdo cómo se llama el, pero lo voy a buscar ahora, el secretario general o el jefe del sindicato, que es el actual reidor del ayuntamiento de Maimón, por la fuerza del pueblo, y es, de hecho, el candidato, uno de los más queridos, de los candidatos a síndico, o el candidato a síndico de la fuerza del pueblo. Rubén García, el macho, no lo conozco, ¿eh? A mí no me importa si yo lo conozco, no es que uno, como medio de comunicación, y yo no lo voy a permitir, mi posición. Es que ahora es malo, y ayer era bueno, es que no podemos ser partícipes de cierre, de paralización de empresa. ¿Usted cree que el cierre de Cormilón hoy no fue ya porque ya se vencieron, porque ya no lograron sentarse a hablar, porque ya no podían hacer más nada? Y ahora, ni hay empresa, ni hay sindicato, ni hay liderazgo, ni hay beneficios, que no es un beneficio para mí, sino para ustedes, para el macho, para toda esa gente, para los dirigentes, porque yo tengo mucho cuento de los dirigentes, la verdad yo no quiero caer por ahí, porque no voy a dañar el comentario. Me han contado diablura, pero eso no es mi tenor, y yo soy un tipo que cuido mucho mi lenguaje, y cuido mucho estos medios, y me respeto sobre todo, pero lamentablemente, macho, usted es regidor, y si así es que usted va a dirigir un pueblo en la alcaldía, desde la alcaldía de Maimón, yo veo feo ese pueblo, que el síndico, el que piensa ser el síndico de esa alcaldía, esté protestando, amenizando, encabezando este tipo de protestas, pudiendo ser el mediador, el que abre el diálogo, el vamos a sentarnos a hablar, el mira a la empresa, habló con nosotros, vamos a sentarnos a hablar, que lamentable todo esto, señores, que uno tenga que decir estas cosas, pero hay que buscar cabeza, para mí, en los sindicatos, yo busco cabeza, los presidentes, la representación de los sindicatos, pueden haber 50, el presidente del sindicato, que es el actual regidor, y candidato a alcalde de ese municipio, por la fuerza del pueblo, o per candidato, lógico, una persona que yo entiendo que tiene su respaldo, y el cariño de mucha gente, pero que metió la pata, compadre, voy a repetir el nombre otra vez, Rubén García, macho, el macho, macho, las cosas no se hacen así, si usted quiere avance y progreso, y usted está pidiendo, dirígese,